qué tal panas continuamos con el comando y este viene siendo ya la misión número 4 nueva partida contraseña acuérdense que cada misión cada final de la misión nos dan una contraseña que viene siendo la misión siguiente 13 9 de pan 09 ok lk 3c 9 misión 4 10 de marzo 1941 cuestión de oro a mediados de marzo la cruzeza de los bombardeos sobre inglaterra ha alcanzado su punto máximo ataques de gran intensidad caen sobre londres liverpool glasgow y otras grandes ciudades churchill toma conciencia de la necesidad de un éxito en las incursiones tras las líneas enemigas para mantener la moral del país y ahora nos vamos a la misión para que no les explique igual no nos explica acá pero el tardan mucho en explicarnos aparte el general enemigo les hemos lanzado un paracaídas con material de apoyo desgraciadamente ha tocado tierra demasiado al norte tendrá que abrirse paso hacia allí y recoger muy lejos recuerde cada elemento sólo puede ser recogido por el hombre adecuado para usar después atacarán la mansión y causarán el mayor daño posible una vez hecho esto captura en la lancha patrullera y escapen por mar en dirección norte recuerde que el enemigo es muy superior en número si yo fuera usted intentaría mantener divididos a los enemigos bloqueando sus movimientos pueden conseguir esto capturando un camión e incendiándolo en la arcada interior así establecerán una barrera de fuego tras de ustedes puede tender una emboscada al camión obligando a un tren a bloquear el paso a nivel y eso es todo buena suerte oficial bien esto se ve se ve largo que esta misión a medida que vamos pasando misiones pues a ver cómo alejo la cámara era no para acá no voy a dejar la cámara para ver dónde estoy ubicado porque vale nosotros estamos acá quita el mapa estos punticos azules estamos por aquí aquí está donde está el arbusto aquí va el camión el camión entra y sale a ver aquí hay uno ah el ferrocarril bien aquí están los suministros ahora él dice que cada equipo a ver tú no tienes nada que buscar aquí no si ah ok hay balas el francotirador sí señor este no hay nada sí señor este me imagino que deben estar las bombas de lo más seguro ni siquiera ah no si ahí están las bombas sí y tú hay tres cajas tú que puedes tener ahí a ver vamos a ver qué hay ahí que te interese a ti están ahí sí señor tengo que seleccionar otro personaje para que me pueda indicar qué es lo que hay dentro de esa caja o sea y señalar a la que le correspondería a él que es esta qué hay ahí que te interese a ver no no me muestra voy para allá señor oh 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 señor buenísimo te la comiste te la comiste no no te la para y no he guardado de hecho voy a repetir recomenzar misión sí aquí está suposición sí bien lo cierto es que están ellos tres ahí vamos a guardar capítulo 4 capítulo 4 ya está por ahí puse una letra de más capítulo 4 guardamos ahí y nuestro guardador rápido una vez idiota velo por hecho lo primero los cuadros hay coño estamos acá tenemos que limpiar primero esta zona que es la que nos interesa ahorita entonces si tenemos a este mirando para acá y este mirando para acá y este mirando a este la cosa está fregada está difícil la cosa sí y tú ¿para dónde miras? lo único que me preocupa es este y este aunque él cuando gira acá no ve en serio tú ¿por dónde miras? listo ya sé lo que voy a hacer si voy a ir a verlo lo ve todo y a ver qué mira para esta zona dice que hay una opción donde tú podías señalar el piso y nada no hay nadie que mire ahí este no este está muy lejos este no va a ver ahí este tampoco alguna patrulla por ahí sí esta voy a hacer lo que voy a hacer voy a matarlo a él primero lo mato a él y después lo mato a él listo ok vamos a guardar y nos movemos vale voy voy para allá ya voy voy ya voy vale voy para allá quédate ahí ya voy eso es fácil quédate ahí coño ah tú si dónde ves bueno este por lo menos se pone de espalda ahí nadie me ve así que hacerlo con muchísimo cuidado cuando él vaya acá vamos a ver si lo podemos matar los tres de un solo de un solo golpe coño pero párate déjemelo a mí no ya no voy a poder matarlos a un solo golpe voy voy para allá no voy a poder hacer eso ah no era aquí me va a matar desgraciado desgraciado si porque se va a dar cuenta cuando volteo yo creo que si se puede hacer lo que pasa es que me pase de gallo si 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 se puede hacer déjemelo a mí y el bobo no se paró cuando tenía que pararse voy voy para allá vale vamos con calma voy para allá listo ahora limpiamos eso es fácil si se podía hacer vale ya voy ya voy ya voy de lo por hecho aquí no lo ve nadie no este tampoco guardamos y dejemos el suelo este pues mira no mira nada este ya sabemos que solo mira bueno aquí aquí está difícil la cuestión ah mira este vehículo lo podemos capturar de hecho vale tenemos a todo esto de este lado la patrulla la patrulla se me había olvidado esta vaina la patrulla da la vuelta vale da un verdadero vueltón esa patrulla eso es a mí déjemelo a mí mira aquí va como va como va a matar este ya sé voy voy a ir agachado por aquí velo por aquí levanto es que estaba yo estoy mirando las teclas vale déjemelo a mí estoy pensando que lo está matando voy para allá eso es fácil yo estoy pensando que lo está matando se para no esto está difícil aquí hermano déjemelo a mí ya voy no sé qué me pasa vale déjemelo a mí eso es fácil voy déjemelo a mí no hay mucha gente mirándolo vale voy déjemelo a mí eso es fácil mucha gente mirando creo que me vio la patrulla de hecho este mira exactamente aquí no lo puedo meter ahí pero qué pasa si yo pongo el señuelo acá si coloco el señuelo acá lo va a ver cuando lo mate voy voy para allá vamos a ver vamos a hacer la prueba déjemelo a mí que haciendo la prueba ya voy es que uno puede no igual va a quedar de espalda no 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 ya voy vale voy para allá qué desgracia délo por hecho no puedo matarlo a él ya voy yo creo que más fácil matarlo a él cuando llegue aquí déjemelo a mí voy voy para allá vale voy para allá qué idiota no mira este fue el que me vio estaba bien vieron este fue el que me vio cuando lo maté no no pero vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas como son es malo lo puedo matar a él cuando se pare aquí después lo mato a él vale ya voy délo por hecho voy vale me van a ver como un pendejo voy voy para allá ya voy si ven la huella si me fregué si ven la huella no ya guardo aquí ahora me faltaría matar a este tengo que esperar que la patrulla dé la vuelta voy ya voy vale voy para allá ya voy 12 minutos haciendo este pedacito voy esta misión me hace larga voy para allá misión me hace larga délo por hecho a ver por donde mato a este me voy pegado de aquí agachado no ni loco coño ya lo vio ya lo vio y aquí no me puedo esconder eso es fácil voy para allá déjemelo a mí eso es fácil Alam Alam siguen su ruta por favor bueno no me vieron vale no me acuerdo que hacen ellos ahora si se regresan aquí o que carajo casi tenía que haber recogido ese muerto ojo tenía que haber recogido ese muerto ya voy voy por aquí no vale voy délo por hecho voy para allá ahora sí déjemelo a mí ya voy yo creo que si lo tiramos aquí no pasa nada déjemelo a mí y acá recoge este bendito muerto antes que se vuelvan a alarmar délo por hecho voy para allá y ya voy voy déjemelo a mí bien ahora délo por hecho que quedan estos este este y este si me escondo aquí y coloco la cuestión ah pero también tengo el fracotirador el fracotirador lo puede matar de hecho vamos a guardar voy para allá igual este agachado nadie lo va a ver vale sosténganlo voy para allá claro si paso por la verde parte esta última parte verde esta oscura nadie me ve pero si voy agachado y me ven aquí y pasa por lo verde más así me van a descubrir bien qué pasa si yo coloco a ver puedo acabar aquí délo por hecho sí 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 puedo eso es fácil qué pasa si yo coloco a ver hasta dónde alumbra hasta dónde ve él ya voy epa cuidado con este esa es otra vamos a colocar la radio aquí vale eso es fácil y ahora me escondo aquí délo por hecho mira 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 se quedó no 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 se había quedado viendo las huellas ¿será que lo escucha? está fumando yo creo que los que están fumando ni se mueven déjemelo a mí eso es fácil no déjemelo a mí nada 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 agarra tú tú voy voy para allá velo por hecho sí ya está está bueno ya déjemelo a mí vale vamos a escondernos ahí voy a tener que utilizar el francotirador para matar estos tres el problema es que este si lo mato con el francotirador lo van a ver pero no va por lo que veo que no hay alarma ¿no? o sí de este lado no es que no es que está fumando es que es lo que están fumando vamos a sacar el francotirador sí tenemos ahí cuatro balas y ya sabemos que este el francotirador es uno de los que tiene equipo ya bien se quedan monos por este lado voy así bien voy pa' ir 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 pa' la mosca a ver mhm 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 eso también lejos a ver R no era Z mhm listo vale bueno ah pero si los ve alarm 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 mientras que no salgan de aquí todo está bien si se activan las sirenas ahí sí estoy fregando alarm alarm ya ya dejen su drama dejen su drama miren este desgraciado que está aquí aquí hay otros no mira esto Dios mío ay Dios a ver que vamos a hacer ahora que vamos a hacer este camión si yo me monto en este camión como es blindado los puedo matar a todos pero tengo que tratar de llegar a él como no sé yo no sé si dejará este francotirador ahí si vamos a dejarlo ahí atento vale yo creo que ya este no lo ve nadie este nada más pero espera que suba la patrulla nada eso no lo ve nadie ya ahí velo por hecho se odio eso es fácil ya voy voy velo por hecho ya voy eso es fácil de hecho lo veo un poco vale déjeme lo a mí solo un poco voy para allá mira uy menos mal que este está mirando al ya voy eso es fácil listo velo por hecho bien ya van 20 minutos voy a hacer lo siguiente no voy a cortar aquí es por el bendito problema del Cantasia que se queda pegado no sé qué pasa con este juego cuando van más de 30 y pico minutos entonces voy a agarrar el camión los mato a todos acá con el camión a ver el problema es que este va a haber no este va a estar a cierto punto sí vamos a agarrar al chofer sí sí voy para allá muy bien está hecho jefe voy a agarrar al camión el problema va a ser él que van a ver mis huella está hecho jefe está hecho ahora mismo muy bien voy para allá por fin algo de acción escóndete acá déjemelo a mí sí los voy a sacar a ellos sí los voy a sacar a ellos bien vale voy porque no sé si sí sí ahora mismo no problemo jefe no problemo jefe sí sí okidoki esto está hecho jefe ahora mismo no problemo jefe esto me destruyen el camión a punta de disparo por fin algo de acción ok okidoki no problemo jefe ahí qué no se dice por fin algo de acción no problemo jefe no problemo jefe listo esto está hecho jefe esto ni se dio cuenta muy bien por fin algo de acción voy para allá qué les dije no problemo jefe no problemo jefe yo pensé que hay un camión no problemo jefe por fin algo de acción okidoki listo qué más hay esto está hecho jefe eso sí me podía bajar el camión nada voy para allá controlese ahora mismo creo que no queda más nadie o sí muy bien aquí voy para allá si no es que lo mato si el problema es a ver esto está hecho jefe no problemo jefe esto está hecho jefe mierda este va a ser alarma la por fin algo de acción no problemo jefe esto está hecho jefe no problemo jefe y se tocó la alarma no a ver pero ¿sabes por qué toco la alarma? porque este desgraciado no lo puede matar esto está hecho jefe no problemo jefe esto está hecho jefe por fin algo de acción este es el que toca la alarma no problemo jefe viste justo cuando llegue ahí creo yo que es el que toca la alarma si el bajara pero se queda ahí no problemo jefe vamos acá acá vamos a ver si es eso si es eso si no lo dejo ahí para el otro no problemo jefe aquí aquí tiene que morir aquí esto está hecho jefe no es que no llega por fin algo de acción ah si llega estoy pensando que no llega esto está hecho jefe vamos parate es más él no se voltea es que no quiero que me escura él todavía yo sé que este va a salir corriendo esto está hecho jefe no problemo jefe esto está hecho jefe por fin algo de acción vieron este es el que toca la alarma no problemo jefe este ya este ya a ver esto está hecho jefe no problemo jefe bien esto está hecho jefe bien por fin algo de acción no problemo jefe no bueno yo voy a guardar aquí uy no guardo el capítulo oye si si guardo el capítulo no este es el capítulo 4 está bien no me acuerdo ahora si si guardo el capítulo aquí es cierto entonces bueno lo voy a dejar aquí corto porque ya van 25 minutos este video va a ser de más o menos aproximadamente una hora ya vuelvo bien ahí me dio tiempo de hacer algunas cosas a ver cargar creo que era acá ¿no? nos quedamos acá no podemos matarlos a ellos vamos a grabar unos 20 minutos más muy bien okidoki ahora mismo muy bien intentaba matar a los que estaban de aquel lado voy para allá ahora mismo okidoki ahora mismo okidoki dos techos que fe que lágrima eso es fácil déjemelo a mi todos parense voy y vénganse hasta acá voy para allá no no vale ahora tú si de los morechos muy bien a ver guardamos y vemos que tenemos de este lado ahora un maldito tren no 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 ahora mismo señor yo pensé que iba ahí hasta allá tenemos este que mira por aquí que seguramente vamos a tener que darle con el francotirador el problema está que si él lo va a ver y si llega a activar la alarma estamos jodidos de este lado tenemos lo siguiente tenemos a esta patrulla que es la que más me preocupa tenemos uno aquí otro acá este es el que es el único que se mueve mirándose allá oye esto está este también bien y este tengo que recuperar este vehículo nada a ver lo que tenemos de este lado es el otro problema un ametrallador un ametrallador uy aquí tenemos que andar siempre agachado por esta zona ¿quién más? bueno y la patrulla este también ok ya hay un vistazo ¿qué tenemos que hacer? matar a este ahora ahí vamos 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 a ir haciendo la misión y ahí vamos viendo igual cargar este no va a costar nada espera que pase el tren esta vena nos va a matar si nos atrapa si nos aplasta voy para allá bien ahora mismo muy bien voy para allá aquí podemos usar el francotirador ah aquí donde bajamos con la balsa ¿cierto? por fin algo de acción para subir por acá pero es que aquí no hay sentido porque esto está demasiado cuidado de hecho esto debería de ser lo último aquí vamos a escapar bien vamos a agarrar el francotirador que es este agarramos aquí vamos a ver si le logramos darle bien voy vale bien voy si bueno no puede no puede quiero ver si le puedo dar a este nada bien creo que la única manera es ver vale bien de aquí vale voy vaya a joder aquí un tiraco vale bueno a ver ahora ahí en la cabeza bueno mira si va ahí hacia la moto el desgraciado ah es que me vio voy me vio si ahí te lo van a ver pero quiero ver si activa la alarma si activa la alarma no guardo buscar otra manera de matarla y yo creo que la única es esa a menos que cuando esté pasando el tren salga corriendo a ver a ver no no muerte natural no pasa nada le di un infarto un ACV pero ese tren pasa cada rato supuestamente este iba a agarrar la moto y es el que avisa ya ¿no? ok iba así a la moto yo creo que me vio cuando me levanté a dispararle listo ahora salimos de aquí y nos vamos voy para allá si no nos aplasta el tren miércoles va a venir el tren 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 afirmativo señor vámonos para arriba no sé si no problemo jefe voy ya voy señor de lo por hecho vale muy bien no usted es comprendido señor usted es vale va a venir el tren a ver podríamos ir con todo de hecho el problema es este no el problema es este aquí donde viene el rollo aquí no nos van a ver aquí detrás no nos ven y este si nos ven claro agachado no nos ven pero si ellos ven las marcas las huellas si detrás de esta piedra no nos ven de hecho nadie nos ve detrás de esta piedra quiero ver este cuando gire no 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 creo que nos vean bien voy vamos para arriba bien aunque si te pones a ver si el de la balsa correcto puede quedarse ahí no si señor si señor eso es fácil comprendido señor ya voy creo que me traje el de la balsa si señor si me traje el de la balsa ya voy señor ya voy señor y deje el traco tirador que es gracias inmediatamente señor afirmativo señor que carajo si vale bien tiene que estar aquí si vale voy vale voy bien voy déjelo por hecho voy eso es fácil si si bueno vale a ver este no voy a ver este lo puedo matar de hecho ah no no lo puedo matar está este mirad cuál sería el primero que mueve aquí juro creo que este bueno por eso no me voy a preocupar mucho me voy a preocupar por este que está acá guardamos y agarramos el wein no veremos en comenzar ya a matar luego llego hasta aquí lo mato a él pero mientras que esta patrulla le da la vuelta si porque aquí no lo ve nadie vale ahí va voy podemos ir por aquí voy para allá ya voy voy él no vea este lado ya voy vale voy para allá déjemelo a mí tú tú dónde estás viendo que no vea para acá por favor no no ve ya voy eso es fácil voy oño casi casi délo por hecho déjemelo a mí voy para allá vale eso es fácil déjemelo a mí esta patrulla va a caer va a caer va a caer ahora podemos matar a este el problema es que no tengo ninguno que agarre cuerpo así que el weinaberde va a ser todo prácticamente cuántos son cinco y en la balsa del bicho este nada más caben tres yo creo que con dos voy para allá podemos hacer vale ya voy délo por hecho voy déjemelo a mí vale voy délo por hecho vamos a guardar aquí si no nos ven nada nada esto acá está difícil esto aquí sí está difícil a menos que me traiga el zapador para acá y empiece a colocar trampa pero primero voy a matarlos a esto a ver cómo estamos aquí este no lo voy a poder matar porque lo ven vamos a tener que traer la radiecito esta ya sé lo que voy a hacer voy para allá sí ya voy en tetú voy en tetú ya voy eso es fácil vale voy para allá voy a esconder aquí atrás ya voy voy a esperar que estos giren déjelo por hecho ok para que vayan a una distancia por aquí el problema es que si se voltea yo no sé si vea esto igual bueno vamos a guardar no este también me jode la vaina voy eso es fácil voy para allá enfocarlo aquí déjemelo a mí vale voy para allá eso es fácil creo que no lo ve ¿verdad? sí, sí lo ve coño no hombre nada vamos a cargar nuevamente lo que pasa es que cuando agarre el cuerpo él se va a parar voy para allá eso es fácil ahora sí voy para allá vale déjelo a mí eso es fácil sí se movió déjelo por hecho lo apagamos aquí y vamos a ver ya voy agárralo agárralo déjemelo a mí no agarra al bicho voy vale eso es fácil listo déjemelo a mí bien esto es bueno lógicamente lo tendremos que dejar de último ahora vamos para acá donde hay que matar a este a este para poder matar a este otro mira aquí puedo colocar comenzar a colocar el yo creo que si usted ahí está muy muy bien ¿sí? todo está hecho jefe voy para allá señor vamos a ver tú muy bien señor estaré allí en un momento coño pero hay que ser bien idiota sí señor voy para allá señor comprendido señor mira este tipo da la vuelta este es otro más estaré allí en un momento muy bien señor por favor afirmativo señor velo por hecho déjemelo a mí te digo yo sí señor no te digo yo este ahora vamos a ver que si este mira para los arbustos pero la parte que parte mira hacia los arbustos a ver uy acá si ve voy estaré allí en un momento muy bien señor voy para allá señor muy bien señor voy para allá señor ¿y tú? voy para allá vete para acá ya voy voy puede ser que ya vayan 14 minutos dios mío vale claro yo intentaré colocar esto en cámara rápida hay una manera con el cantaxia es muy buena también con el sony vega lo puedes hacer el camión no sé si me llega a ver aquí como un pendejo voy para allá velo por hecho vale eso es fácil a ver este aquí podemos poner una trampa ahí sí señor estaré allí en un momento correcto señor voy para allá señor afirmativo señor muy bien señor correcto señor ¿y tú? es desgraciado no va a ver para acá sí me te he jodido por todos lados mira donde ves voy para allá vale velo por hecho ya voy voy vale voy voy para allá sí señor estaré allí en un momento voy para allá voy para allá señor comprendido señor sigan su ruta estaré allí en un momento nadie los va a ver ahí muy bien señor correcto señor estaré allí en un momento muy bien señor voy para allá señor muy bien señor voy para allá señor afirmativo señor comprendido señor comprendido señor correcto señor estaré allí en un momento voy para allá señor comprendido señor a ver ya voy vamos tú atento aquí porque yo no sé si el enemigo este sale corriendo cuando muere el segundo eso es fácil quizás tenga que salga corriendo para para alertar a los demás no sé no sé no sé de hecho déjemelo a mí no no me puedo por ahí eso es fácil nada se hizo el loco como que le caía mal délo por hecho vale voy para allá coño pero mátalo dios mío que te van a ver déjemelo a mí ya voy 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 para allá sí señor muy bien señor vale sí señor estaré allí en un momento voy para allá señor afirmativo señor voy para allá ahora recogemos a todos eso es fácil vale ya voy comprendido señor voy vale déjemelo a mí voy voy para allá de lo por hecho wow ya está casi listo esta zona ya ustedes pueden moverse de ahí entendido señor este tiene aquí esto va caminando va a ser la próxima víctima porque este la ametralladora que está acá no creo que lo pueda matar así así de simple no no puedo y este esta patrulla no no sé pero este quizás bueno tendría que esperar que vaya hasta allá y todo lo demás ya sé lo que voy a hacer con el boina verde sí señor ya voy señor dije boina verde sí señor voy señor sí señor voy señor ahora mismo señor escúltense ahí vamos a ver si no los ven no, no creo que los vean bien con el boina verde me voy a esconder ya voy voy ya voy déjemelo a mí aquí vale voy para allá y nadie me ve creo de lo por hecho yo no sé yo voy a intentar algo ¿cómo hago para parar el de camión? no sé no sé cómo voy a hacer ¿dónde está el tipo del camión? de hecho ¿dónde está? lo escucho ahorita bueno se juro va a tener que pasar por aquí yo mientras ahí va me paro no desaguardar eso es fácil me paro ya voy voy de lo por hecho voy para allá vale wow no me vio eso es fácil y de hecho yo al tipo del camión lo puedo matar voy para allá cuando venga de este lado ahí nadie me ve ahí nadie me ve bueno aquí sí pero yo creo que si el camión está atravesado ahí nadie me va a ver a ver vamos a guardar déjemelo a mí vale voy a esconder acá atrás eso es fácil de lo por hecho ya voy voy no sabía montar lo mato vale no no se puede vale ya voy voy vale voy uy me va a ver me va a ver ya voy voy oye el tipo me vio y no me hizo un carajo a ver ya voy vale voy para allá vieron me vio parado y no ni pendiente vale hay que matarlos aquí déjemelo a mí ya voy chamo pero que lento estoy déjemelo a mí ya cuando venga caminando por aquí me lanzo encima y lo mato si es que no me ven aunque ya he corrido aquí ya varias veces nadie me ha visto vale ahí va eso es fácil ya voy voy vale voy 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 para allá ya voy bien déjelo por hecho ya tenemos el vehículo aquí y ustedes no pero tú sí me preocupas aquí puedo meter la cuestión a ver si puedo hacer esa grasa voy a ver hasta donde ve él déjemelo a mí eso es fácil ya voy vale si es tan estúpido como creo déjemelo a mí no no es tan estúpido como creo déelo por hecho déjelo por hecho déjemelo a mí ya voy a ver como era la cuestión tenemos que parar el tren cierto voy 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 para allá voy para allá si lo que hizo si lo quiso es que condesee ¿cómo lo paro? ah ya mierda mira esto vale déelo por hecho voy para allá eso es fácil vale me van a ver ya voy déjemelo a mí voy eso es fácil ahorita viene el tren y baja la vaina mira no sé que sea este camión tengo que colocarlo aquí adentro para atravesarlo cierto ay vamos a hacer algo aquí creo aquí había una ametralladora yo creo que sí si activo la alarma y con esta ametralladora mato a todo el mundo chico sí voy a agarrar voy a agarrar este camión y lo voy a atravesar me dice que no ¿quién me dice que no? a ver mmm mmm ah tatatatá ¿dónde está el bendito chofer aquí? ¿sí? ¿sí? okidoki okidoki ahora mismo muy bien voy para allá ahora mismo okidoki es que no sé cómo pararlo el tren ¿cómo se para ese tren? no problemo jefe ah perdón que tapila con este que este si ve el camión me va a delatar con esto mierda no estoy jodido no creo que no creo que pueda ahora mismo por fin algo de acción okidoki no problemo jefe sal nuevo por fin algo de acción muy bien a explotar no a explotar cadena ah el boina verde murió pero está bien está bien está bien está bien está bien ya voy voy ya voy vale es más podemos hacer esto coño ahí viene me va a ver okidoki me vio ahora mismo voy voy para allá jodete ahí vamos ya voy voy si me vio este de lo por hecho si vamos a ver okidoki muy bien por fin algo de acción no problemo voy para allá okidoki por fin algo de acción pero este camión tenía que meterlo era por allá está hecho jefe hambre chico va que sucede ah si explota cierto ahorita explotó y se paró el tren funcionó y ya van 28 minutos voy a cortar aquí este video esta misión va a llevar lo que les dije esta misión va a llevar su una hora y 20 minutos una hora y media seguro esto tiene demasiadas cosas no sé demasiadas cosas tiene no puedo matar este no lo puedo matar este si lo puedo matar tiene muchísimas cosas que no no sé no me cuadran con esta moto yo no sé si esta moto la puedo atravesar más bien aquí y exploto esto pero con este tipo acá lo dudo aquí me van a ver eso llega muy lejos no 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 tengo que tomar esta ametralladora y hacer limpieza y si se activa la alarma bueno no me importa realmente ya ya no me imparte y este es el único que puede tomar la ametralladora cierto bueno lo que podemos hacer es agarrar el francotirador y matar a este eso es lo que vamos a hacer a ver y ya lo dejaría hasta ahí porque voy este para que no se me cuelgue el bendito cantarse el video que malo que sea el único único programa con el que pueda grabar bueno este juego voy porque con el de envidia pues yo creo que no tendría tantos problemas con esta vaina a ver lo matamos bueno no no lo mató a ver no le di imposible imposible vamos a cargar porque no quiero gastar esa bala aunque ahí hay más munición no importa voy para allá ya yo hice ya voy vale eso es fácil vamos si voy bien no me falle si donde que está el bicho ese vale bien aaa pero este me va a ver bueno vale Dios mío cuando quiero hacer algo rápido ahora mismo cuando quiero hacer algo rápido voy bien vale bien coño pero porque te vas a ir por allá vale vale nos colocamos acá voy bien si bueno voy ahí lo van a ver voy a ver que sucede ahora si esto lo van a ver de hecho si lo ve él también y este grabo ahí y me quedaría ahora estos que con el boino verde que no suena la alarma por favor si suena la alarma ya voy no suena la alarma no suena la alarma pero mira ahora el que te vigilaba ya no está desgraciado vale vamos a ver eso es fácil voy para allá déjemelo tú 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 ¿quién carajo me vio? ¡Alam! ¡Alam! ¿sí? muy bien voy para allá muy bien okidoki esto está hecho jefe coño coño pero este tipo déjemelo a mí a ver vale se voltea ahí ya voy vale uy no porque hay otro que me ve porque hay otro que me ve agacho déjemelo a mí coño este voy para allá ahí está el idiota este délo por hecho ya voy déjemelo a mí bien ¿hmm? ¡Alam! ¡Alam! ¿sí? ¡Bien! ¿sí? ay coño ¡Alam! ¡Alam! ¡Ya voy! quiero hacer este pedazo para dejarlo de grabar aquí y hacer lo que quiero hacer déjemelo a mí voy para allá eso es fácil ya voy agárralo voy para allá déjemelo a mí piso a ver nadie nadie se dio cuenta nadie nadie vamos a guardar y listo voy a cortar acá ya van 33 minutos acuérdense que hay partes que le voy a colocar cámara rápida quizás para ver si no llego a las 2 horas porque este video mire falta ahora recuperar los suministros entrar aquí y bueno aquí ya yo creo que ya aquí quedaría matarlos a todos ellos y bajar ya no esto se me va a llevar este video va a ser muy largo ya vuelvo bien ya está listo van va una hora y cinco minutos de de misión a ver que es lo que quería hacer yo quería agarrar esta metralladora para matarlo a todos y de una vez este librarme pero antes vamos a vamos a hacer algo a ver a que este llegue aquí y cuando se regrese busco la metralladora aunque acá no me está viendo nadie muy bien dos techos jefe yo creo que ya no problemas jefe a ver si resulta así como yo creo cuando este carajo llegue aquí lo voy a matar a ver si me ve lo mato necesito que llegues un poco más abajo ahí ahí por fin algo de aquí esto empieza a tener mala pinta no 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 tiene mala pinta no problemo jefe me mataron sabes por qué me mataron donde era aquí por pendejo de lo por hecho vale déjemelo a mí joder que carajo ahora tengo que esperar que hay en la vuelta no si va a ser video más largo si me pongo hasta si esto está hecho muy bien no problemo jefe si hubo el agua yo lo mato es aquí ¿no? esto está hecho jefe al fin algo de acción bien no lo vieron ¿en serio? no problemo jefe esto está hecho jefe no problemo jefe uy mira como me dejaron yo creo que yo me puedo curar ¿cierto? si yo me puedo curar si yo me puedo curar a ver por fin algo de acción si ¿dónde estoy? voy para allá muy bien eso es ve a ver a tus amigos no problemo jefe coño pero me 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 da mira me quité este de aquí que bien me podría quitar muy bien a los que estaban a estos ¿sabes cómo me los voy a quitar? así de lo por hecho tú vas a la carnal vale voy para allá vale ya voy voy hola vale déjenmelo a mí gracia de lo por hecho eso es fácil eso ha dolido de lo por hecho voy eso es fácil por fin algo de acción lo está hecho jefe por fin algo de acción lo está hecho jefe listo no problemo jefe no problemo jefe okidoki cura el boina uy se acabó la medicina ah no no ahí está ahora mismo vamos a curar también muy bien no sé si hay algún límite de ahora mismo sí se acabó okidoki esto está hecho jefe esto está hecho jefe se acabó la medicina jefe vamos a guardar bien por fin algo de acción déjenmelo a mí bueno ya prácticamente matamos a unos cuantos ya quedaría este acá igual creo yo creo no me acuerdo no me acuerdo si el francotirador si el francotirador no tiene medicina este tampoco este tampoco este tampoco mucho menos este así que ya voy este tenemos que andar con cuidado si voy ya voy tenemos que andar con mucho cuidado ahora en adelante porque ya no tenemos medicamentos déjenmelo a mí eso es fácil y vale voy para allá a la vuelta déjenmelo a mí ya voy 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 para allá vale coño pero voy para allá velo por hecho este es el que menos tienen que darle un tiro no hay pana déjenmelo a mí avísale a tus amigos vale ya voy sería bueno que lo mataran ahora bueno ya tenemos todo este espacio libre entonces agarramos este no era este no si este y este bueno se levanten ahora mismo y vengan corriendo hasta acá todos ya no tenemos más enemigos por aquí excepto estos dos está fácil matarlo y esta patrulla no problema jefe ok si es tu caja ok 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 pensé que iba a agarrar medicamentos si afirmativo señor bien si señor estoy allí en un momento y este muy bien señor la bomba bien muy bien igual voy a no haber herido bueno trataré no no usar mucho voy a ir a ver ok voy para allá ahora ahora mismo vale que tengo que hacer el buzo está por allá ahora me quedo con el boina verde y el chofer quedo por hecho ¿no? voy si porque y ustedes si señor tú quieres que colocas la bomba y el locote este y el francotirador bueno voy correcto señor pueden venir aquí vale pueden ir en la balsa si pueden ir en la balsa afirmativo en la balsa en la balsa solo caben tres ese es el problema a ver ¿qué tenemos aquí ahora? tú tú mira cómo mato a esto este debería morir primero después este estos miran hacia la puerta me imagino qué carajo vámonos vale no problemas jefe ya va ya va eso es fácil cierto la moto velo por hecho con la moto esta moto es la que voy a no sé voy a hacer la prueba porque si no bueno lamentablemente agarrando la metralladora mataría a todo el mundo ahí con la moto trataré hasta donde veré bien y tú muy bien no ven a la moto y tú vamos a ver si sale tampoco vale puedo agarrar la moto si muy bien voy para allá muy bien okidoki ahora mismo ni me he pegado de aquí muy bien voy para allá ahora mismo okidoki por fin algo de acción si por fin y con el boina verde voy para allá ya voy vamos a ver si lo hacemos un poco más rápido déjemelo a mí ya voy la rabia que lo veo me queden larguísimos eso es fácil y no quiero estar picando que si misión 4 uno de dos uno de tres no quiero subir eso en una sola así que si es una hora y cincuenta una hora dos horas no me interesa a ver que tenemos aquí ahora voy para allá ya voy no tenemos que nos descubren porque yo estoy pensando que está agachado ahora sí voy para allá ya voy agachado no nos van a ver eso es fácil a ver este no me interesa tanto bueno si si me interesa y este no mierda voy déjemelo a mí déelo por hecho a ver a ver que la patrulla suba porque es que no desconfío de esa patrulla ya para tú voy para allá déjemelo a mí vale déelo por hecho se va bien voy para allá vale eso es fácil déelo por hecho ya se fregaron ya están listos ahora me quedaría voy sub sub esto vale a ver algo aquí eso es fácil este es el problema este se mira hasta la entrada mira que tengo que sincronizarme bien chan claro puedo hacer que cuando los dos ah no mira aquí está los dos están de espalda en ese preciso momento bien voy voy para allá déjemelo a mí ah espérate que tu compañero ven ya voy voy eso es fácil déjame ver algo aquí ¿dónde está el chico aquí? ahora mismo okidoki muy bien voy para allá voy para allá soy sincero no problemo jefe esta vaina no va a funcionar a ver hasta donde llegas tú si necesito que que los dos estén de espalda no aquí no pero hay un momento es en este ahora esos serían de regresarse lo que voy a hacer es colocar cuñata ah no 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 esto no ven mierda también está este este mira hasta la entrada también no estoy jodido bueno ah pero voltea rápido yo creo que me me ese es el que más me preocupa a ver ya voy vamos a ver si corremos con suerte vamos a ver vamos a ver si corremos con suerte ya no vamos a correr con suerte vale voy para allá no tú no vas para ningún lado ahora mismo muy bien quédate ahí quédate ahí quédate ahí bájate 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 por fin algo de acción y escóndete agáchate tostecho jefe me mieron voy para allá por fin algo de acción ya voy chao era así lo tengo es así es así es así claro que sí es eso solo tengo que esperar que él baje y quitar rápido al boina verde también ya voy vale voy para allá coño no ahí viene la ya voy voy velo por hecho ahora mismo creo que aquí no me vean no, no me ven es gracia ahorita me salió tan bien pero me atoré me atoré con el boina verde me atoré con el boina verde eso fue lo que sucedió muy bien por fin algo de acción voy para allá bájate ahora tostecho jefe y corre muy bien por fin algo de acción okidoki tostecho jefe y tú pero porque le disparan es que eso es lo que me eso fue lo que me atoró voy para allá eso es fácil ya se esconde este huevo a ver queda el muro ya va vamos a ver que hace toda esta gente si sale o entra que carajo nada se quedaron ahí vamos párate voy a ir corriendo déjelo por hecho todo pulmón porque no sé si van a salir vale si si salen ahí está déjemelo a mí déjelo por hecho por aquí por la carretera mejor si ven y salen porque si me dieron es porque salen déjelo por hecho no no salen vale esto quedó buenísimo voy para allá buenísimo vale ahora no sé ahora si puede que cara ahora si puedo es más me puedo atrever a agarrar el camión y matarlo a todos si eso es fácil una ametralladora ah no porque me quedó el chofer adentro de la de la instalación coño no hombre el mismo chofer vale el chofer va a ser el héroe aquí ya voy coño pero que más quisiera yo te vas ahí tú para allá tú estás loco quédate ahí abajo si quédate ahí si el chofer va a ser el héroe ahora mismo no no problema vamos a decir que con él lo podemos matar no yo creo que no lo podemos matar no los podemos matar a todos yo creo que sí vale vale cuantas balas me darán muy bien esto está hecho jefe esto está hecho jefe voy para allá ahora mismo este tiene una ametralladora ¿cierto? vale vale por fin algo de acción no hay problema esto está hecho jefe ajá ¿cómo me están dando? si estoy detrás del edificio okidoki por fin algo de acción ahora mismo okidoki muy bien voy para allá yo hubiese metido primero corriendo al boina verde soy idiota y después me metí ahí ¿qué? ah es que hay otro aquí atrás okidoki ahora mismo no esto está peludo aquí mira por fin algo de acción claro pero no fue que me vio me vio fue él okidoki ¿hasta dónde ven? muy bien voy para allá okidoki ¿será que lo vio con un tiro? no ¡no problemo! íbamos bien okidoki íbamos bien por fin algo de acción ahora mismo vamos tienes una ametralladora hermano okidoki no problemo jefe muy bien voy para allá voy para allá okidoki esto está hecho jefe voy para allá ahora mismo muy bien no problemo jefe voy para allá muy bien ¿por qué te vas a ir corriendo por ese lado? o sea no seas idiota por fin algo de acción este tipo es el que me va a joder okidoki ahora mismo muy bien voy para allá ahora mismo okidoki ahora mismo okidoki muy bien ¿dónde ves tú? coño ahora tengo este este va a ser el problema este y este bueno ya me he bajado varios ahí ya van más de 15 minutos o sea que carajo al menos que justo cuando él lo haya para allá me voy agachado y tomarlo no puedo tomar la metralladora no vamos a hacer algo si muévete ahí que tú tienes ojalá suficiente ahí bien muévete necesito de tus servicios si voy estoy sufriendo de más con un francotirador por dios vamos a llegar hasta vale bien bien ahora con el francotirador pues simplemente sacamos tenemos cuatro balas mira este lo puedo matar puedo matar este este no pero puedo matar a este puedo matar al de la metralladora quedan tres balas este no creo que le llegue no y este tampoco pero si me paro a ver aquí vale bueno si tampoco bien vamos a ver si me puedo parar un poco más en la orilla bueno uy no te vayas a caer bueno no sé si se caen pero igual porque nada bueno ya por lo menos este limpiamos ahí ah epa y este no lo vamos a matar aquí hay otro bueno ahora ya te puedes ir hasta acá si señor correcto señor pero te estoy diciendo que te vengas hasta esta zona por el amor de dios vale y bueno aquí el balsero que saque su balsa inmediatamente señor ya voy señor así de sencillo voy vale velo por hecho si señor voy señor las nalgas por favor si señor ya voy señor ya voy señor ya voy señor si vale ok ahora si señor si señor ahora mismo señor esto que desembarquen aquí a ver quienes tenemos al bovina verde si señor al zafador que tiene que colocar la bendita bomba y ahora voy a buscar a los demás o al que quedó allá si señor ya voy señor si señor voy señor si voy si señor y ahora nos regresamos ya voy señor voy eso es fácil estaré allí en un momento comprendido señor correcto señor muy bien señor afirmativo señor voy para allá señor comprendido señor sí señor voy señor sí señor ya voy señor entendido señor voy señor ahora mismo señor listo sí necesitamos otra vez su servicio bien y ya el balsero que carajo el balsero ya bájate de ahí entendido señor agarra agarra el balsero el buzo si señor no agarra tu 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 vaina ya voy señor inmediatamente señor y guárdate sí señor entendido señor voy vale ¿cuántas balas nos quedan una? espérate si bien ¿dónde podemos matarlo? ¿sí? sí porque es que más nadie sí señor el otro tampoco sí un desastre estaba ahí a ver me queda una sola bala o tengo la pistola también no no hizo nada voy bien ya le da igual se se acabó bueno vale ahí está el chofer vengase correcto señor no problemos jefe no problemos jefe voy para allá ok entonces aquí nada más se va a quedar el sofón por fin algo de acción comprendido señor bien okidoki sí señor muy bien señor afirmativo señor voy para allá señor a ver quiero ver esto comprendido señor estaré allí en un momento afirmativo señor vale bueno sí señor voy para allá señor listo correcto señor muy bien señor 20 minutos afirmativo señor ahí está cinemático cinemático ok estoy calentando los motores de la balsa de la balsa este video llegó también 30 minutos bien ahora eh dónde está el bendito librito que con el que estaba anotando aquí está sería 1RT CH misión 5 bueno gente muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video bye